¡Te quiero México! ¿Cómo están, cracks? Estas últimas horas vimos a Rodolfo Pizarro muy activo. Primero en Twitter se dio un buen tiro de declaraciones con José Luis Higuera. Todo empezó cuando el ex directivo dijo que Pizarro no era un ídolo en Chivas. Pizarro respondió diciéndole que era el más odiado en Chivas y el que menos sabía de fútbol y que solo llamaba la atención. Después vino el golpe de Higuera a Rodolfo con ironía, diciéndole que esperaba verlo pronto en Europa. Y el jugador de Miami volvió a decirle que solamente quería buscar fama. Higuera una vez más le echó en cara que no jugara en Europa y que disfrutara los salones de baile en Miami. Por ahí José Macías, Antonio y Carlos Santos y hasta Ángel Reina se metieron al pleito, pero los protagonistas fueron Higuera y Pizarro. ¿Cómo ven, cracks? Después de esto, Pizarro siguió activo en redes en una transmisión a través de Instagram a la que se unió Matías Almeida. Ahí ambos aseguraron que sí volverían a Chivas. Saluda a la gente del rebaño. Nada, la América no va a ir. Nada. Bueno, por ahí algún día regresar a Chivas. Regresamos, ¿no? Sí, algún día, sí, si yo quiero. Ahí está, éralo. Ahí está. Apareció. Qué buen bigote. Cracks, ¿ustedes creen que vuelvan? Ya como bonus del día, Pizarro fue campeón de un torneo de FIFA 20 entre los jugadores del Inter de Miami. ¡Era esa, Sterling! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué brazo! ¡No queréis jugar! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué brazo! ¡Oh, Dios mío! ¡Era esa es la playa del torneo! ¡Ahí está! ¡El mejor gol! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! Y en los comentarios de esas publicaciones compartan en 25 palabras o menos quién es su capitán y por qué lo eligieron. Pónganse creativos y no olviden utilizar los hashtags EA Contest y Food MX. Tienen hasta el 3 de abril a las 11.59 de la noche para participar. No lo olviden, cracks, aquí abajo en la descripción están los links. Conforme pasan los días se dan a conocer más detalles de la entrevista que vio Carlos Vela a la revista GQ. Y en esta ocasión Carlitos dio su opinión sobre la afición mexicana de la que dijo no se anda con rodeos. El público vive en los dos extremos. Es el que más te puede matar, pero también el que más te ama. Apoya y deja su vida por la selección y los jugadores. Es la más difícil, dijo Vela. Y no se equivoca tal vez, porque recordemos que a pesar de que muchos lo admiran, le reclaman el que no juegue para el tri y lo abuchearon cuando vino a León. Vamos ahora a la Liga MX, que obviamente sigue detenida y seguirá, pues las autoridades en nuestro país pidieron por lo menos un mes más de cuidarnos lo más posible en casa. Con respecto a Cruz Azul, que era líder general del torneo al corte, Robert Dante Ziboldi aseguró que su goleador Jonathan Rodríguez está llamado a hacer historia con la máquina y con su selección. Tiene un reto grande con el equipo, de lograr trascender y hacer historia con la institución que tanto nos ha apoyado y que tanto ha deseado que se logre este título. También tiene la otra parte de ser convocado a la selección. El rendimiento que tenga con el club lo va a llevar a estar siempre convocado. Declaró para Latinus. Por otro lado, en el América, el Piojo Herrera sorprendió a algunos al hablar de Roger Martínez, quien como sabemos, duró un buen rato cepillado. Bueno, pues Herrera aseguró que el colombiano nunca estuvo fuera por alguna especie de castigo. Los italianos hablaron y buscaron un préstamo ridículo y nunca estuvo castigado. Él quería que se atendiera esa oferta. Se negoció mucho, pero la gente no vio un avance. En cuanto se cayó la oferta, se habló con el jugador y dijimos que había que empezar a usarlo, pero nunca hubo castigo. Herrera también dijo que la única oferta formal por Roger fue del Inter de Miami. Y para despedirnos, cracks, chequen lo que dijo Wick Naldum, jugador del Liverpool, cuando le preguntaron ¿cuál es el rival más complicado que ha tenido? ¿Quién es el enemigo más duro que has jugado contra él y por qué? El enemigo más duro que has jugado contra él es Andrés Guardado de Real Betis. Fue un juego que jugamos en la Copa de Mundial con el equipo de Alemania contra México. Él fue mi enemigo ese día y fue muy, muy fuerte. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscríbanse a toda la familia cracks. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. And I don't know why